Aparece un libro por ahí que dice que pudimos haber recibido millones de dólares. Otros que preguntan cómo compraron la chacra y la radio y Mate Amargo. Ahí va, señores. La chacra, 14 hectáreas, dos ranchos, costó 9.000 dólares en la mano de entrega y 1.000 dólares cada tres meses hasta completar 15. La operación se hizo en un escritorio que todavía está vivo y coleando un colón. Costó 15.000 dólares. Esos 9.000 dólares, 6.000 dólares lo prestó una ONG que funcionaba en conventuales para ayudarle a la reinserción de los liberados. No la prestó. Y 3.000 juntamos con Lucía que iba a trabajar a la cantina de arquitectura, bolichera y yo a trabajar a unos solares que tenía mi madre en el paso de la arena. En el año 86 Ténganse presentes las fechas Comenzamos a ir a la feria de Perú y Cuba Sobran testigos y hay documentos gráficos Los sábados Y fuimos hasta el 2001 Usábamos un carrito que lo tiraba una moto El carrito lo conservamos como reliquia Lo había traído Lucía de la cantina Esa feria está muy cerca del cementerio del Cerro Y el día que vendimos más fue cuando murió Lovarela A nuestro rancho Le cambiamos el techo recién en el 2005 Se llovía como afuera Pero primero había que capitalizarse Comprar herramientas, poner riego, etc. Ahora nos dicen que manejábamos millones de dólares Por lo menos nos tienen que reconocer que materia de cobertura Era un fenómeno Mateamargo Sencillo En el Uruguay de aquella época todavía la gente leía Se autofinanciaba Llegó a tirar 30.000 30.000 ejemplares Y por ahí está quien era su brillante director Que nada tiene que ver políticamente con nosotros Hace años Pero siempre ha manejado un éxito de editorial La Radio 44 No la compramos Nos la tiraron por la cabeza Porque era un clavo remachado Era de la gente del diario El País No sabían qué hacer con ella Tenía 40 funcionarios Era inviable ¿Por qué la pechugamos con la ilusión de tener Un medio De comunicación que le sirviera A lo que representábamos A lo que representábamos Y al frente amplio Tuvimos que mandar un compañero a Europa que está vivo A mover todo lo que quedaba de nuestra diáspora Para que gotearan y gotearan recursos Para solventar la peripecia de la radio Compañero vive Cuando la cerraron Cuando la cerraron Y le regalaron la onda a un amigo Tuvimos que apechugar Con el costo De pagar los despidos a los trabajadores Tuvimos que hacer una operación en un banco de plaza No recuerdo si eran 40 o 50 mil dólares Pero recuerdo que pusimos nuestra chacra En garantía Y cuando pasaba el tiempo También otra casa De un compañero Y como no se podía pagar Tuvimos que terminar vendiendo La casona en la cual habíamos nacido Nuestra madre había fallecido Lo propio pasó con un compañero militante Que vendió su casa Y le pagamos al banco Porque lo contrario era perder la chacra De esa vieja casona Solo quedan dos palmeras gigantescas Que yo de niño las conocí De mi altura Tuve que hacerle un nudo al corazón Para poderla vender Y ahora me vienen a acusar Que manejaba millones de dólares Y ahora me vienen a acusar Y ahora me vienen a acusar